el gobierno nacional comienza esta semana con el pago de otra ayuda a 10.000 empresas y 320.000 trabajadores alcanzados gracias gracias amigo por estar nuevamente en un vídeo del canal si es la primera vez que nos ve después suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha así estás informado cada vez que subimos información como esta y otros temas de interés general desarrollemos la noticia entonces el gobierno nacional comienza esta semana el pago del reproduz con más de 10.000 empresas y 320.000 trabajadores alcanzados así se focaliza la asistencia que el estado realiza en el sector privado para sostener el empleo sobre todo en los sectores económicos más golpeados por la pandemia la medida fue anunciada en casa rosada por los ministros claudio moroni trabajo empleo y seguridad social tristan bauer cultura y matías la demanda turismo y deportes los trabajadores de sectores no críticos percibirán 9000 pesos para quienes se desempeñan en sectores críticos el monto será de 12 mil pesos y para los pertenecientes al sector de la salud la suma llegará a los 18 mil pesos como resultado de la inscripción de enero el red pro 2 alcanzará a 10 mil 65 empresas lo que implica la asistencia a 321 mil 472 trabajadores esta asistencia superará los 3 mil 600 millones de pesos los sectores críticos que más inscripciones registran al red pro 2 son turismo con 2 mil 28 empresas y 49 mil 343 trabajadores salud con 699 empresas y 75 mil 715 trabajadores deportes con 524 empresas y 17 mil 432 trabajadores y cultura con 335 empresas y 6 mil 555 trabajadores durante el anuncio moroni sostuvo que el gobierno sigue asistiendo en aquellos sectores que son necesarios y dijo que vamos modificando las herramientas en la medida que va cambiando la situación externa en ese sentido explicó que ante el cierre total tuvimos la asistencia de emergencia el trabajo y la producción y también tuvimos el infe y frente a una economía que se está reactivando la asistencia va a estar focalizada atendiendo a sectores críticos y salud en cualquier momento volvemos con más información saludos y muchas gracias